Bien, muchas gracias, muchas gracias amigos televidentes de Canal 23, nos ubicamos siempre en la comunidad de Sabaneta. En esta ocasión nos ubicamos en el cementerio, un nuevo cementerio, un bonito cementerio que han creado acá en la comunidad, que sea Don Alfredo de Larca, que es su coordinador, pero que nos dice que es prácticamente el encargado de que este cementerio se ve así, Don Alfredo. Bonito cementerio, con todo el ordenamiento muy bien llevado. Sí, hemos estado trabajando fuertemente para que este cementerio esté en este momento, en estas condiciones. Damos instrucciones a todos, porque para ir a enterrar a una persona que muere, tienen que ir a mi casa a sacar un permiso, yo les doy las instrucciones respectivas, que cómo es la medida de la fosa, si es en la tierra o es en fosas con bloques, o si de repente tienen que hacer caso a las instrucciones que les dé, porque la verdad es las cosas que tienen medidas estándar todas. Tenemos un reglamento interno que tiene 21 artículos, donde allí dice todos los derechos y obligaciones de la persona que viene a enterrar a una persona aquí. Y de repente, bueno, no es fácil, porque hay gente que no entiende y quieren ellos tomar decisiones ellos solos y las cosas no es así. Por eso estamos tratando del cerco frontal de bloques, de bloques, de bloques, para que el acceso de la gente particular aquí, pues, tienen que solicitar un permiso para un entierro. Porque de repente, bueno, vienen así nomás y hacen cosas que no las deben de hacer con las medidas que tienen que ser estándares. Don Alfredo, ¿hay respeto por parte de la ciudadanía, de la población, de la comunidad? ¿Hay respeto por el ordenamiento que ustedes tienen acá? Mire, hasta el momento puedo decir que no, porque esta prima que murió hace ocho días, cuando yo me di cuenta a las ocho de la mañana ya estaban haciendo las fosas. Yo no pude venir porque de repente, pues, hay algunos problemas físicos y ya no puedo caminar mucho. Y de repente hicieron las cosas que... y lo hicieron bien todo, porque fue en fosas que la enterraron. Pero la tierra que hay que regalar de la sepultura no la hicieron, ahí está el punto de tierra. Ahora tengo aquí donde ellos, porque todavía no me han llevado la información de los datos, porque llevo un historial de todos los muertos aquí. Aquí hay 37 personas adultas y hay ocho niños que están en la parte de abajo. De los 37 hay 7 por homicidio, hay 2 por accidente de tránsito, hay 2 por COVID y los otros son por enfermedades naturales. Y de repente hay uno por ahogamiento, que apareció gado allá por Uyú, con un río que era sobrino mío. Y los demás han sido por mentes naturales. Tengo también las edades de cada quien. El más joven es este musipote, que tenía 15 años, que murió de un accidente de tránsito por San José. Y el más viejo es Justa Palacio, que tenía 88 años. Yo tengo todos los datos específicos de los muertos enterrados aquí, y ya les digo, hay 37 adultos, 8 niños. De los 37 hay 12 mujeres y hay 25, 26 hombres. Bueno, don Alfredo, estamos viendo que el cementerio está dividido por sectores o por bloques. Dicen que tienen el A, el B, el C y el D. ¿Estos bloques cómo están destruidos? ¿A dónde le toca cada persona? Por el momento empezamos por el bloque 1 o el bloque A. Al llenarse el bloque 1 o bloque A, pasamos al bloque 2. Pero me dicen que el bloque A solo es para adultos. Solo es para adultos. Los niños están en el bloque C, que es en la parte de abajo. Y hay 8 niños enterrados, ¿verdad? En 9 años que tiene este cementerio, porque fue el 2013 empezamos, el 2012 se fundó. Y el 2013 empezamos a enterrar. Entonces, del 2013 hacen 8 años. 8 años. Hay 36 personas, pero creo que en el orden que llevamos, pues va a durar sus años este cementerio. Si estamos hablando de las nazas de natalidad y mortalidad en la comunidad, ¿piensas que tienen cementerio para rato? Yo pienso que sí. Puede ser que dure sus 40 años, 50 años, o más si es posible. En el orden que va, ahora sí, los descuidamos y hay desorden en el entierro, pues el eguito se podía llenar, porque las distancias de uno a otro, y de repente, pues los niños allá se mueren más pocos que solo hay 8. Pero creo que aquí, sus 200, bien acabemos allá acostaditos cada vez que hay en el forma, ¿verdad? Con las imágenes de José Fuentes, compañeros, con ustedes, Alcuentro Principal.